Ahora vamos a hablar del tema de la encarnación de Cristo. Es un tema muy importante. Yo diría que es el tema más central en nuestra vida como cristianos. Y de hecho es el significado de la vida. Es lo que nos da sentido en la vida. Quiero empezar con un video introductorio que encontré en Facebook que me gusta mucho. Y resume el mensaje de la Navidad, el mensaje de la encarnación. Este milagro por el cual vivimos en Jesucristo. Y le daba amor. Dicen por allí que Dios se ha vuelto loco. Que dejó el cielo y a sus ángeles en gloria. Y con maleta en mano se mudó a nuestra colonia. Y sin más protección que sus sandalias rotas. Vino a compartir nuestro pan. Nuestras derrotas. Dicen que dejó su trono allá en el monte santo. Para sentarse donde los culpables tienen su banco. Que abandonó el paraíso prometido. Para conocer en carne propia mis infiernos más temidos. Dicen que Dios se ha vuelto loco. Que llegó esa noche de sorpresa cuando no esperábamos a nadie en nuestra mesa. Cuando ya creíamos que Dios nos había olvidado. Y no contábamos con que quería caminar a nuestro lado. Dicen que huyó de su tierra natal. Y como inmigrante tuvo que esconderse al caminar. Refugiado en el silencio. Perseguido por la ley. Ese fue su pan y la copa agria que escogió beber. Dicen que esa fue su locura. Que siendo el eterno e inalcanzable. Se hizo el invitado en nuestro hogar. Que aceptó las reglas de nuestro juego. Y en nuestras suelas quiso caminar. Dios se enamoró de ti. De mí cuando éramos necios. Y como amante enloquecido, vulnerable se volvió a nuestros desprecios. Pudo habernos obligado a amarle. Pudo habernos convencido a adolarle. Pero no eligió la ruta de los reyes. Aquellos que nos llevan a servirles con sus leyes. Pero él, para conquistarnos, se volvió de carne. Y hueso, se convirtió en uno de nosotros para amarnos. Por eso celebramos en esta noche fría. Aquello que siendo una paradoja. Se convirtió en una bella poesía. Y aquel que sostiene el universo con su mano. Cruzó el infinito mar de estrellas. Para hacerse nuestro padre. Nuestro amigo. Y nuestro hermano. Dios se hizo uno de nosotros. Es un misterio tan profundo. Que es imposible de dejar de contemplar ese misterio. Es imposible de dejar de sacar nuevas luces del misterio. De pensar en eso todos los días. Y en esta lección, en esta clase. Vamos a examinar el porqué de la encarnación. Y un poco el cómo. Cómo estuvo. Cómo funciona. Pues, vamos a repasar primero lo que ya vimos en la última clase. Primero, Adán y Eva pecaron desconfiando y desobedeciendo a Dios. Fíjense bien que lo que procede o lo que precede la desobediencia, No solo en el pecado original, sino también en nuestros pecados. Es la desconfianza. Y en una clase, una de estas clases que vamos a ver en estos días, Hablaremos más de la confianza. Pero, pero, en muchos casos, el pecado siempre, Siempre viene precedido por la desconfianza. O más bien, la desconfianza es el inicio ya del pecado de la desobediencia. Segundo, Dios les permitió a ellos y a todos sus descendientes Sufrir las consecuencias de su rebelión. No es que Dios haya castigado a sus hijos, Sino que Él permitió que recibieran las consecuencias de lo que libremente escogieron. Ustedes verán que, a veces me repito, O digo las mismas cosas, pero de otra forma. Pero eso es a propósito. Es porque yo creo firmemente que la clave para aprender, Y sobre todo para retener la información y la formación, Es la repetición. Entonces, pues, que tengan paciencia un poco con las cosas que repito. Esto no significa que Dios no se haya ofendido profundamente, Porque sí se ofendió. El pecado, sí, duele a Dios. Y ese pecado original, sí, le lo dio. Igual que se ofenden unos papás cuando sus hijos se les voltean. Pero sería un gran error pensar que Dios es un tirano vengador Que descarga toda su furia en los hombres pecadores. Dios es bueno. Este, es una verdad clave. Es una verdad que no nos podemos olvidar. Dios no es vengador. No es castigador. Dios es bueno. Es amor. Nos ama hasta la locura. Y es muy importante siempre acordarnos de eso. Dios simplemente deja que el hombre sufra las repercusiones de sus propios pecados. Nosotros podemos llamar a estas consecuencias castigo En el sentido que Dios lo permite, pero no en el sentido en el que Dios nos lo diera directamente. Entonces, este, a veces en la teología calvinista Hay una imagen de un Dios que da latigazos, ¿no? Y que da latigazos a los hombres Y él mismo da latigazos a Cristo como sustituto Pero esa no es la teología católica Esa no es la verdad completa Dios es bueno Pero lo que llamamos castigo Es consecuencia del pecado Así Así es Hay cosas que hacemos Y ya esas cosas en sí mismas Nos dañan Y hace daño a los demás Este castigo tiene dos aspectos Retributivo y correctivo Algo semejante podemos ver en nuestras cárceles Que son llamadas correcionales El castigo de la humanidad consiste en la muerte Y en el sufrimiento que entró al mundo Fue el pecado original Como resultado necesario de la justicia retributiva No fue una venganza Fue una retribución justa Todo delito exige una retribución Y también una corrección O reparación Esto es La justicia No estamos hablando ahora De cómo Dios es O cómo nos trata O cómo nosotros los humanos actuamos No La justicia es algo que existe En el orden natural Es inevitable Es inevitable Vemos tantos ejemplos de la justicia O la injusticia en la vida Es una de esas verdades esenciales No solo de la vida humana Sino de toda la existencia De toda la creación Y bueno pues Una parte sí es la retribución Como el karma Como dicen los hindúes O los budistas Si haces el bien Tarde o temprano Te llegará el bien Si haces el mal Tarde o temprano Te llegará el mal Es un poco así Es Es la justicia Pero La justicia No es solo esa Retribución Sino La reparación Es decir Si haces algo mal No solo tienes que pedir Perdón No solo vas a sufrir Algún castigo Alguna consecuencia Sino tienes que reparar Lo que hiciste Si Si rompes La ventana del vecino Con una pelota Pues claro Pides perdón Este Claro Sufres A lo mejor Un poco El enojo Del Del vecino Pero 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 Tienes que pagar Para que repares Esa ventana Rota Entonces Estos dos aspectos Tienen que ver Mucho Con el tema De la encarnación Sin embargo Sin embargo Sin embargo Este castigo No satisfizo Lo suficiente La justicia Correctiva De Dios Es decir La sanación De la naturaleza Humana Los sufrimientos Que sufrieron Adán y Eva Y sus descendientes Si Fueron Retribución Si Los sufrieron Pero Pero Este No sirvió Para cambiarlos El castigo De Adán Y sus descendientes No cambió La naturaleza Del hombre Dañada radicalmente Por pecado El pecado Creo Causó Un daño Tan profundo Una rotura Tan radical Que 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 El hombre Por su cuenta No podía Hacer reparación Él Él estaba Completamente Alejado De Dios Separado De Dios Entonces Pues No bastaba A sí mismo Hacer reparación Yo comparo Este fenómeno A un criminal Que no se Arrepiente En la cárcel No importando Todas las sentencias Que tenga Más aún No sólo No se Arrepintieron Los descendientes De Adán Sino Que los siguieron Empeorar Y si leemos El Antiguo Testamento Vimos tantos Ejemplos De eso Que En vez De mejorar Los pecadores Siempre Se hacían Peores Cometían Peores Pecados Entonces Pues Sí Ya sufrían La retribución Pero Pero No podían Experimentar La corrección La proliferación De esos pecados Siguieron Mereciendo Nuevos castigos Y haciendo Más grave Su tendencia Al pecar Cuanto más Pecaba El hombre Más Quería Pecar Cuanto más Pecaba El hombre Más Crecía Esa Tendencia Que De hecho Podemos Percibir En nosotros Mismos Esa Tendencia De ser Atraídos Por El pecado La naturaleza Humana Tenía Que Regenerarse Pero ¿Cómo? Esa Represión Que Necesitábamos Fue Una Represión No Como 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 Una cinta Que pone Sobre Una grieta O Como Una currita Que pone Sobre Sobre Pues Una herida Sino Necesitábamos Una Regeneración Como Un Comenzar De nuevo Una reparación Radical En nuestra Naturaleza Y Dios Encontró La solución Perfecta Al problema Al problema Verbum Caro Factum Est El verbo Se hizo Carne Como dijo San Atanasio Dios Se hizo Hombre Para que El hombre Se hiciera Dios Mira La profundidad De Lo que Dice San Atanasio Yo Creo Que Puedes Resumir Todo El misterio Del Cristianismo Toda La salvación En En Esta Frase Dios Se hizo Hombre Para que El hombre Se hiciera Dios Claro Que No Queremos Decir Y San Atanasio No Quiso Decir Que Vamos A Ser Dios No Es Una Blasfemia Somos Criaturas Y Siempre Seremos Criaturas Es Es Imposible De llegar A ser No Creado Es Imposible Pero Pero Lo que San Atanasio Quiere Decir Y Lo que Es La verdad Que Vivimos Como Cristianos Es Que El Se Hizo Como Nosotros Asumió Nuestra Naturaleza La Asumió Y A través De Esa Asunción De Nuestra Naturaleza A través De Esa Pues Compartió Con Nosotros Su Divinidad Tenemos Somos Partícipes De La Divinidad De Jesucristo Y Más Importante Somos Unidos A Él Somos Unidos A Él La Fuente De Nuestra Unión Radical Con Jesucristo Es La Encarnación Cristo Asumió La Naturaleza Humana Para Poder Regenerarla Desde Su Esencia El Todo Peroso Se Hizo Uno De Nosotros Él No Tenía Que No Tenía Que Hacerlo Pero Lo Quiso Hacer Porque Nos Ama Apasionadamente No Basta A Dios Amarnos A Medias Sino Nos Ama Tan Profundamente Tan Apasionadamente Que Él Estaba Este Él Tenía El Deseo El Deseo De Estar Con Nosotros Y De Dejar Su Su Comodidad Divina Vamos a Decir Para Estar En Nuestra Condición Y En Nuestra Condición De Humanos Que Trabajamos Y Sufrimos Cristo Se Hizo Uno De Nosotros Y Lo Hizo Para Regenerar La Naturaleza Humana Cristo Cristo Obediente Deshizo La Desobediencia De Adán Y Con Su Amor Deshizo El Odio Del Hombre En Efecto Si Por La Falta De Uno Solo Reino La Muerte Con Mucha Más Razón Vivirán Y Reinarán Por Medio De Un Solo Hombre Jesucristo Aquellos Que Han Recibido Abundantemente La Gracia Y El Don De La Justicia Por Consiguiente Así Como La Falta De Uno Solo Causó La Condenación De Todos También El Acto De Justicia De Uno Solo Producirá Para Todos Sus Hombres La Justificación Que Conduce A La Vida Y De La Misma Manera Que Por La Desobediencia De Un Solo Hombre Todos Se Convirtieron En Pecadores También Por La Obediencia De Uno Solo Todos Se Convirtirán En Justos Mira Esta Maravillosa Mezcla De Naturalezas Que Dios Toma Nuestra Condición Para Transmitir A Nosotros Y Para Compartir Con Nosotros Su Condición Es Maravilloso Y De Allí Nace Todos Los Demás Misterios Todos Los Sacramentos La Encarnación Incluye Todo Incluye El Nacimiento La Vida Oculta La Pasión La Muerte Resurrección Todo 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 Está En Este Misterio Central De La Encarnación Vamos a Hablar Un Poco Ahora De La Justicia Porque La Justicia Es Como La Base Filosófica De Toda Esta Discusión De La Encarnación Y Luego En Otra Clase Vamos A Examinar Bien La Relación Entre La Justicia Y La Misericordia Y Vamos A Ver Que No Están Opuestos Para Nada Pero Por Ahora Porque Es Pertinente A Esta Discusión Vamos A Vamos A Examinar La Justicia Entonces Hay Tres Aspectos La Retribución La Corrección Y La Recompensa La Retribución Es Payback Karma ¿Verdad? Si Haces Mal Algún Mal Recibirás Es Un Hecho De La Vida Un Hecho Innegable Y Claro A veces Hay Personas Que Hacen El Mal Y Aparentemente Escapan La Consecuencia Pero Tarde o Temprano Siempre Les Llegará El Mal Es La Retribución Algo Sencillo Y Fácil De Entender La Corrección Es También Justicia Pero La Corrección Tiene Que Ver Con La Reparación De Hacer Mejor A La Persona Que Cometió El Pecado Verdad El Mejoramiento Del Criminal De La Persona Culpable Y También La Reparación Que Es Reparar O Corregir El Bien Que Perdón El Mal Que Se Hizo Como La Ventana Rota Como De La Que Ya Hablamos La Corrección Incluye Eso Pues Automejoramiento Verdad O Y También Incluye La Reparación Que Se Hace Y Luego Viene La Recompensa La Recompensa Es La Justicia Pero Ahora Estamos Hablando De Un Aspecto Puramente Positivo De La Justicia Podemos Decir Que La Retribución Es Algo Negativo Verdad Que La Corrección También Algo Negativo Pero Pero La Recompensa Es Justicia Positiva Justicia Premiativa No Se Si Existe Esa Palabra Pero En Inglés Se Dice Premiative Justice Premiative Justice Tiene Que Ver Con La Recompensa Y Es Decir Si Haces El Bien Tarde o Temprano Te Llegará El Bien Podemos Decir Que Es Es Igualito A La Retribución Pero Ahora En El Aspecto Positivo Entonces Tenemos Un Antes Y Después Cuando Hablamos De La Encarnación Porque La Encarnación Según La Naturaleza Humana Que Jesucristo Asumió La Encarnación Tuvo Un Inicio En El Tiempo Aunque La Segunda Persona De La Santísima Trinidad Como Dios No Tiene Inicio Ahora Bien La Retribución Antes De La Encarnación Sucedía Pero Era Insuficiente Porque Merecíamos El Infierno Suena Muy Duro Eso Pero Pues Vamos a Repasar Un Poco Lo Que Vimos En La Clase Interior Esta Esta Rortura De La Subordinación Que Existía Entre El Alma Y El Cuerpo Y Luego Entre La Razón Humana Y Dios Esa Rortura Trajo La Consecuencia No Solo Del Sufrimiento Y Muerte Sino También De La Muerte Permanente Es decir La Separación Radical De Dios El Pecado Fue Un Apartarse De Dios Y Un Rechazo Radical De Dios Y Por Supuesto Merece El Infierno Porque El Infierno Es Para Las Personas Que Rechazan A Dios Radicalmente Entonces La Retribución Antes De La Encarnación La Retribución Incluía El Infierno O Más Bien Iba Incluir El Infierno Luego La Corrección Podía Suceder Pero No Cerraba O No Cerraba Completamente Es decir Este Mejoramiento De La Naturaleza Humana Claro Que Había Hombres Justos Mujeres Justas Antes De Cristo Tenemos Muchos Ejemplos En El Antiguo Testamento Pero Fueron La Excepción La Gran Mayor La Gran Mayor Vivían Según La Carne Según La Concupiscencia Cometían Pecados Horribles ¿Verdad? Entonces Los Humanos Como Raza O La Raza Humana No 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 Se Mejoraba Antes De La Encarnación De hecho Se Iba Cada Vez Empeorando Y Luego Pues Si Hablamos De La Reparación De Corregir Un Mal Que Se Hizo ¿Verdad? Esto Tampoco Se Hacía Porque Los Hombres Que Eran Tan Corruptos Pues No Podían Superarse Y Luego Pues La Recompensa Y Desafortunadamente La Recompensa Era Imposible Y Es Porque Para Para Meditar Para Ganar Premios Tienes Que Ser Tienes Que Ser Bueno Tienes Que Ser Algo Bueno Y Claro Hubo Y había Hombres Justos Mujeres Justas Pero Generalmente Los Hombres Eran Bien Corruptos Y Pues No Ganaban Méritos Porque Con su Naturaleza Caída No Eran Capaces De Hacer Nada Que Ganara El Mérito Nada Que Ganara El Premio De La Vida Eterna Después De La Encarnación Tenemos Una Situación Muy Diferente La Encarnación Hizo Toda La Diferencia Primero La Retribución Ahora Sucede Claro Sucede Cada Vez Que Sufrimos Es Retribución Cada Dolor De Cabeza Cada Pues Hueso Roto Cada Molestia Es Retribución Estamos Viviendo En Un Estado Constante De De La Retribución Verdad Porque La Esa Retribución Es Una Parte De Nuestra Condición Humana Entonces Sigue Sucediendo Pero Ahora Ahora Es Suficiente Para Evitar El Infierno Y es Suficiente Precisamente Porque Dios Redimió Nuestra Naturaleza Y Antes De la Encarnación Sufrir Retribución Era nada más Sufrir Retribución Pero ahora Sufrir Es Es Medio De Santidad Porque Jesucristo Sufrió Respirar Es Medio De Santidad Porque Jesucristo Sufrió Y Todo lo que Hacemos Puede ser Medio De Santidad Porque Cristo Lo Hizo Él Él Asumió Nuestra Naturaleza Para Compartir Con Nosotros Suya Y Porque La Retribución Que Él Experimentó En Su Vida Tuvo Un Valor Infinito Nosotros También Podemos Participar En En Esa Santa Retribución Luego La Corrección Ahora Si Sucede Y Si Sucede Porque Nosotros Que Hemos Sido Bautizados Gracias A ese Sacramento Somos Parte Del Cuerpo Místico De Jesucristo Y Tenemos En Nosotros Claro Todavía Las Consecuencias De La Naturaleza Caída Pero Con Cada Sacramento Que Recibimos Vamos Asemejándonos Más Y Más A Jesucristo Y Corrigiéndonos Por Adentro Regenerándonos Por Adentro Porque Cada Vez Más Participamos Más De La Divinidad De Jesucristo Y Y Luego La Recompensa Y Aquí Es Algo Interesante Porque Porque Si Dios Solo Se Hubiera Encarnado Ese Acto Ya Hubiera Sido Suficiente Para Nuestra Redención Para La Corrección De La Naturaleza Humana Es Algo Que Ha Dicho Tantos Padres De La Iglesia Y El Mismo Santo Tomás Y De 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 Que Él No Tuvo Que Hacer Pero Que Lo Hizo Voluntariamente Lo Sufrió Voluntariamente Gracias A Eso Podemos Nosotros También Ganar Mérita Cada Vez Que Que Tenemos Algún Sufrimiento O Hacemos Algún Ayuno Y Ofrecemos Eso Con Jesucristo En La Cruz Ganamos Mérito Participamos En Los Méritos Infinitos De Jesucristo Y Hacemos Nuestros Esos Méritos Los Apropiamos Y Cristo Nos Dio Esa Oportunidad A Través De La Pasión Jesús Ahora Bueno En Este Párrafo Chiquito Resumo La Teología De Santo Tomás De Aquino Y Del Catecismo Toda La Tradición Católica Con 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 Estas Consecuencias O Este Este Entendimiento Más Bien De De Qué Es O Lo Que Es El Misterio De La Encarnación Jesús Es Una Persona No Dos Pero Es Una Persona Con Dos Naturales Y Hubo Concilios Y Hubo Eregías Y Esquismas Y Apóstolas Sobre Este Tema En Los Primeros Siglos Del Cristianismo Porque No Se Entendía Bien Una Persona Con Dos Naturales Jesucristo Es El 100% Hombre Y Es El 100% Divino Esta Es La Unión Hipostática Entonces En Griego La Palabra Hipóstasis Significa Lo Que Está Por Debajo ¿Verdad? La 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 Sustancia Y Una Persona Es Una Sustancia Inteligente Una 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 Sustancia De Naturaleza Racional ¿Verdad? Es La Deficinión De La Persona Entonces La Hipóstasis De De Jesucristo Es Uno La Segunda Persona De La Santísima Trinidad Una Hipóstasis Con Dos Naturalezas Y Esas Dos Naturalezas Vienen Unidas En Un Solo Hipóstasis A Eso Se Refiere La Unión Hipostática Como Dios No Tiene Un Principio Como Hombre Lo Tuvo Dios Existió Desde Toda La Eternidad Pero Dios Jesucristo Como Dios Y Hombre Tuvo Inicio En El Tiempo Hace Dos Mil Años Tuvo Inicio En El Tiempo María María Es La Madre De La Persona Divina Pero La Madre De Esa Persona Según Su Humanidad Ella No Es La Madre De Esa Seguna Persona Según Su Divinidad Ahí Está La Distinción Cristo Tiene Dos Intelectos Dos Voluntades Y Así Como Dos Conocimientos Y Dos Caridades ¿Qué Quiere decir Con Eso Es Que Jesucristo Tenía Y Tiene Un Cerebro Humano Que Procesa Pensamientos Él Aprendió A Trabajar Con La Madera No En Un Instante Sino Tuvo Que Aprender Siguiendo El Ejemplo De San José Porque Tiene Un Conocimiento Humano Que Reside En Su Intelecto Humano Pero Porque Tiene Dos Naturalezas También Tiene Mente Divina Que No Depende De Ningún Cerebro También Tiene Conocimiento Eterno Que No Tuvo Que Aprender Entonces Cristo Tiene Dos Conocimientos Y Dos Caridades Que Quiere Decir Eso Quiere Decir Que Nos Ama Como Un Dios Y También Nos Ama Con Su Corazón Humano Con Un Amor Humano Jesucristo Ama No Solo Como Dios Sino También Como Hombre En Él Recibe Amor Divino Y Amor Humano De Eso Se Trata El Sagrado Corazón El Sagrado Corazón Es Una Celebración De Ese Corazón Humano De Dios Que Ama A Los Hombres Como Humano Se Hizo Uno De Nosotros Se Hizo Nuestro Hermano Y Nunca Podemos Cansarnos De Este Misterio Tan Radical Que Da Sentido A Nuestras Vidas Y A Propósito Después Cuando Hablamos De La Pasión Vamos A Ver Cómo Hubo Hubo Esta Esta Lucha Interna En Jesucristo Porque Tenía Su Voluntad Humana Pero También Tenía Su Voluntad Divina Todas Las Acciones Humanas Y Sufrimientos De Cristo Fueron Humanas Y Divinos Por Lo Tanto Todo Lo Que Hizo Y Sufrió Respirar Comer Caminar Dormir Hablar Sanglar Etc Fue Salvifico Es decir Si Si Jesucristo Lo Hizo Es Santo Antes De Cristo Respirar Puramente Natural Comer Natural Dormir Natural Pero Ahora que Él Ha Elevado Nuestra Naturaleza Ahora que Él es Uno de Nosotros Cada Cosa que Hacemos Como Humanos Participa También En Esa Naturaleza Humana Perfecta Que Asumió Jesucristo Cada Segundo Puede Ser Un Momento De Santidad Cada Acto No Importa Si Es Grande O Chiquito Cada Acto No Importa Si Es Extraordinario O Ordinario Cada Acto Unido A Dios Es Santidad Por La Encarnación Somos Uno Con Jesús Y Uno Con Los Demás Esto Es Lo Que Significa El Cuerpo Místico De Cristo Esa Doctrina Es Basada En Las Palabras De Cristo Ahora Dos Cosas Este Vienen Ahora Varias Citas De La Sagrada Escritura Y Yo Siempre Quiero Ponerlas Ahí Completamente En La Pantalla Ustedes No Tienen Que Escribir Todas Las Palabras ¿Verdad? Pero Si Las Citas Para Después Repasarlas Contemplarlas Leerlas Hacerlas Hacerlas Suyas ¿Verdad? Entonces Este Pues Que Tengan Paciencia Con Esos Momentos En Que Nada Más Leo La Escritura Porque A Través De La Escritura Dios Nos Habla Y Otra Cosa Ahora Que Vamos A Hablar Del Cuerpo Místico Es Que No Somos Solo Una Una Parte De Este Cuerpo Místico Y Por Lo Tanto Estamos Unidos A Jesucristo Sino Tenemos Una Unión Radical Con Nuestros Hermanos Hermanos Y Hermanos Y Esta Unión Que Existe Entre Entre Los Los Cristianos No Solo Los Católicos Sino También Los Protestantes Que Han Recibido Un Bautismo Válido Tenemos Con Todos Los Cristianos Una Unión Radical Que Somos Realmente Hermanos Y Hermanos Eso No Es Una Invención Ni Es Ni Es Analógica Es Real Y Es Una Unidad Real Que Tenemos Con Con Los Demás Entonces Los Justos Dirán Señor Cuando Te Vimos Hambriento Y Te Vimos De Comer O Sediento Y Te Vimos De Beber Cuando Te Vimos Forastero Y Te Recibimos O Sin Ropa Y Te Vestimos Cuando Te Vimos Enfermo O En La Cárcel Y Fuimos A Verte El Rey Responderá En Verdad Les Digo Que Cuando Lo Hicieron A Alguno De Los Más Pequeños De Estos Mis Hermanos Me Lo Hicieron A Mí Cristo Aquí Nos Está Diciendo Que Dado Que Todos Somos Parte De Su Cuerpo Que Todos Somos Células De Ese Cuerpo Que Tiene A Él Como Cabeza Lo Que Una Célula Hace A Otra Célula Lo Hace A La Cabeza Lo Que Nosotros Hacemos A Cada Uno De Las Personas A Nuestro Alrededor Lo Hacemos A Jesús Y No Se Puede Equivocar De Lo Que Quiere Decir Jesús Con Estas Palabras Es Clarísimo Aquí Lo Dice En Verdad Les Digo Que Cuando Lo Hicieron A Algun De Los Más Pequeños De Dios Lo Hicieron A Mí Cada Acto De Caridad Que Hacemos A Nuestras Hermanas Nuestros Hermanos A Las Personas En La Calle A Las Personas Por Las Cuales Ofrecemos Oraciones O Ayuno Eso Hacemos A Jesús Que Maravillosa Jesús No Está Aquí Con Nosotros No Lo Podemos Tocar Así Claro Podemos Recibir La Eucaristía Pero No Podemos Poner Nuestro Abrazo Sobre El Hombro De Cristo No No Podemos Darle Una Cachetada Directa A Jesucristo Ni Darle Una Vivida Una Comida Pero Lo Que Hacemos A Los Dimas Eso Hacemos A Y Ese Conocimiento Esa Realización Profunda La Tenía Muy Presente La Santa Teresa De Calcuta Cada Vez Que Tocaba A Los Pobres Cada Vez Que Cambiaba Sus Vendas O Les daba De Comer Estaba Ella Consciente De Que Lo Estaba Haciendo A Jesús Ahora de Los Escritos De San Pablo Cayendo En Tierra Oyó Una Voz Que Le Decía Saulo Saulo Por Que Me Persigues El Preguntó Quien Eres Tu Señor Yo Soy Jesús A Quien Tu Persigues Ahora Vemos El Otro Lado Este La cita Que Acabamos De Ver Está Hablando De El Bien Que Hacemos Pero Pues También Está Al Otro Lado Cada Vez Que Ofendes A Alguien Insultas A Alguien Cada Vez Que No Le Haces Caso A Alguien Verdad O No Perdonas A Alguien Lo Haces A Jesús Y El Mismo Jesús Hablando Aquí A San Pablo Nos Lo Dice Porque Dice Yo Soy Jesús A Quien Tu Persigues Y Claro San Pablo Estaba Matando Cristianos Y Persiguiendo A Los Cristianos Pero Esos Cristianos Porque Ya Formaban Parte Del Cuerpo Místico De Jesús Lo Que Pablo San Pablo Hacía Más Bien Saulo Hacía A Esos Cristianos Lo Hacía A Jesús Ahora Viene Una Cita Muy Larga Una Cita Bíblica Muy Larga Pero Es Una Obra De Arte Verdad No Hay Nada Como Los Evangelios Y Como Los Escritos De San Pablo Para Orientar Nuestras Vidas Cristianas Las Partes Del Cuerpo Son Muchas Pero El Cuerpo Es Uno Por Muchas Que Sean Las Partes Todas Forman Un Solo Cuerpo Así También Cristo Hemos Sido Bautizados En El Único Espíritu Para Que Formáramos Un Solo Cuerpo Y Fuéramos Judíos O Griegos Esclavos O Libres Y Todos Hemos Bebido Del Único Espíritu Y Bebemos De Ese Espíritu A Través De Los Sacramentos El Bautismo La Confirmación La Eucristía La Confesión Un Solo Miembro No Basta Para Formar Un Cuerpo Sino Que Hacen Falta Muchos Supongan Que Diga Al Pie No Soy Mano Y Por Lo Tanto Yo No Soy Del Cuerpo No Por Eso Deja De Ser Parte Del Cuerpo O También Que La Ojera Diga Ya Que No Soy Ojo No Soy Del Cuerpo Tampoco Por Eso Deja De Ser Parte Del Cuerpo Si Todo Cuerpo Fuera Ojo Cómo Podríamos Oír Y Si Todo Cuerpo Fuera Oído Cómo Podríamos Oler Dios Ha Dispuesto Los Diversos Miembros Colocando Cada Uno En El Cuerpo Como Querido Si Todos Fueran El Mismo Miembro Dónde Estaría El Cuerpo Pero Hay Muchos Miembros Y Un Solo Cuerpo El Ojo No Puede Decir A La Mano No Te Necesito Ni Tampoco La Cabeza Decir A Los Pies No Los Necesito Aún Más Las Partes Del Cuerpo Que Parecen Ser Más Débiles Son Las Más Necesarias Y Las Que Son Menos Honorables Las Tratamos Con Mayor Respeto Cubrimos Con Más Cuidado Las Que Son Menos Presentables Mientras Que Otras Más Nobles No Lo Necesitan Dios Al Organizar El Cuerpo Tuvo Más Atenciones Por Lo Que Era Último Para Que No Se Dividiera El Cuerpo Todas Sus Partes Han De Tener La Misma Preocupación Unas Por Otras Si Un Miembro Sufre Todos Sufren Con Él Y Si Un Miembro Recibe Honores Todos Se Alegran Con Él Ustedes Son El Cuerpo De Cristo Y Cada Uno En Su Lugar Es Parte De Él Aquí Está Muy Claro ¿Verdad? La mano El pie El ojo Todo es importante Todo sirve la cabeza Pero la cabeza No puede decir A esos Miembros Que Que No son Importantes Así que Jesucristo Mismo Nunca nos Va a decir Que no Somos Importantes Somos Las células Somos Los órganos De Jesucristo Somos Sus pies Y Sus Manos Para Él Somos Importantes Y Esenciales Nos Necesita Porque Nos Quiso Necesitar No Porque Fuimos Necesidad Necesita Perdón No Porque Fuimos Necesarios En Nosotros Mismos Sino Porque Él Quiso Necesitarnos Él Quiso Que Fuéramos Células Y Órganos De Su Cuerpo También Podemos Desarrollar El Tema Del Cuerpo Místico De Cristo Desde La Reflexión Filosófica Y Teológica Sobre La Encarnación De Cristo Entonces Lo Que Acabamos De Ver Son Las Bases Bíblicas Ahora Vamos A ver Las Bases Filosóficas Y Teológicas Desde La Cual Podemos Entender Mejor Este Misterio Tan Profundo Del Cuerpo Místico Estos Dos Imágenes Estas Dos Imágenes Me gustan Mucho Porque Son Como Una Ilustración Sencilla De Lo Que Es El Misterio Aquí Por Ejemplo Vemos Que Cristo Es La Cabeza Los Crientes Son Su Cuerpo Y La Iglesia Es El Cuerpo De Cristo Muy Sencilla Y Aquí Vemos Que En El Cuerpo De Jesús Vemos Muchas Personas Y Sé Que Solo Son Imágenes Y Cada Imagen O Cada Analogía De Las Que Podemos Pensar O Imaginar No Son Suficientes Pero Ayudan Sobre Todo Ayudan Si Quieres Explicar Este Misterio A Otras Personas Pero La Verdad Es Que Si Aunque Las Imágenes No Son Suficientes Si Formamos Parte Del Cuerpo De Cristo Y Más Bien Somos Partes De Ese Cuerpo Somos Células De Ese Cuerpo Cuando La Segunda Persona De La Santísima Trinidad Asumió La Naturaleza Humana La Elevó A Una Dignidad Mayor Y Se Convirtió En El Nuevo Estándar Y Modelo De La Humanidad Si Toda La Naturaleza Humana Estaba Aquí Antes De La Encarnación Ahora Está A Un Nivel Superior Reemplazó Adán Como La Cabeza De La Raza Humana De La Cabeza Viene Todo De Más Entonces Antes Venía Nuestra Naturaleza De Adán Y Ahora A Través Del Bautismo Viene Nuestra Naturaleza Elevada A Través De La La Cabeza O Desde La Cabeza Que Es Jesucristo Es La Nueva Cabeza De Nuestra Raza Aunque Él Descendía De Adán En La Carne Cristo Fue Engendrado No Creado Por Dios En Su Divinidad Convirtiéndose Convirtiéndose Así En El Nuevo Adán Capaz De Transformar La Humanidad Desde Su Esencia Entonces La Segunda Persona De La Santísima Trinidad Que Nosotros Llamamos Jesucristo Porque Se Encarnó Pero Esa Segunda Persona La Palabra Los Teólogos Dicen Que La Segunda Persona Es La Palabra El Verbo Que Procede Eternamente De Dios Como Los Rayos Del Sol Proceden Del Sol Así Verdad En Un Proceso Continuo Procede En Todo Momento Desde Toda La Eternidad Procede El Verbo Del Padre Entonces En Ese Sentido Esa Segunda Persona Es Eterna Pero Esa Persona Eterna Se Encarnó En El Tiempo Y En El Espacio Y Por Eso Nos Elevó Nos Corrigió Y Nos Regeneró Así Como Adán Transmitió La Naturaleza Humana Caída A Sus Descendientes Cristo Por Su Encarnación Transmite La Santidad A Todo Que Participe De Él Por El Bautismo Cristo Es La Cabeza Del Cuerpo Místico Y Nosotros Somos Sus Miembros Cuando Cristo Se Hizo Uno De Nosotros Nos Convertimos Realmente En Parte De Su Cuerpo Espiritual Y Sacramental Mente Todo Lo Que La Cabeza Hace Los Miembros Participan Si Cristo Su Su Nos Nos También Si Cristo Gana Méritos Nos Nos También Si Nos Sufrimos Cristo También Si Nos Gana Méritos Participamos En Los Méritos Infinitos De Jesucristo Es Es Poco Como Si Tienes A Un Niño Que Todavía No Puede Trabajar ¿Verdad? Este Le das Cierta Cierta Cantidad De Dinero Semanal No Sé Niño De Diez Años A lo Mejor Si Hace Todas Sus Tareas En La Casa Le Das Cinco Dólares Cada Semana Y Con Esos Cinco Dólares Que Ya Pertenecen A Él Puede Gastar O Comprar Lo Que Quiere Es Un Poco Así Con Nos Otros ¿Verdad? Los Méritos Infinitos De Jesucristo Él Nos Da La Oportunidad De También Ganar De También Meritar Y También De Administrar Esos Méritos Y Ofrecerlos A Jesús Y Aplicarlos A Almas Concretas Y A Intenciones Concretas Podemos Ver Esto En Nuestros Propios Cuerpos Si Te Da Un Dolor De Cabeza Todo El Cuerpo Sufre Si Tus Brazos O Piernas Se Queman Tu Cabeza Y Todo El Cuerpo Está Consciente De Su Dolor Si Te Rompes Un Dedo No Dices Mi Dedo Está Sufriendo Y De hecho Yo Tengo Yo Tengo Un Dedo Hervido Y Me Hicieron Cirugía Aquí Que Tenía Aquí Un Quiste Benigno Gracias Sacarlo Y Ahora Pues Estoy Rehabilitación Pero Yo Digo Ah Pues No Pasa Nada Mi Pulgar Nada Más Yo Estoy Bien Perfectamente Hago Todo Bien Este No Hay Ningún Efecto No Sufro Porque Tengo Este Pulgar No Es No Digo Sufre Mi Pulgar No Yo Sufro Porque Uno De Mis Miembros Sufre Es Igual Con El Cuerpo Místico De Jesucristo La Sede Del Sufrimiento Reside En La Conciencia La Cual Se Contiene En La Cabeza Es decir Si Sientes Dolor Aquí Está Tu Conciencia De Ese Dolor En Tu Intelecto Es Igual Jesús Jesús Es La Cabeza Siente Nuestros Gemidos Sienten Nuestras Necesidades Nuestros Dolores Él Sintió Todo En Su Pasión Y Es Gran Misterio Como Él Unió Su Su Sufrimiento A Nuestro Y Como Nosotros Unimos Nuestro Sufrimiento Al Suyo Que Será También Tema De Otra Clase En Este Sentido Del Cuerpo Místico Los Sufrimientos De Cristo Se Convierten En Nuestros Dolores Y Nuestros Dolores Se Convierten En Los Sufrimientos De Cristo Los Méritos De Cristo Se Convierten En Nuestros Méritos Y Nuestros Méritos Se Convierten En Los Méritos De Cristo La Encarnación Regenera La Naturaleza Humana Reemplazando La Cabeza Adán Con La Nueva Cabeza Que Es Cristo La Encarnación Incluye La Concepción Nacimiento Vida Oculta Vida Pública Pasión Muerte Resurrección Ascensión De Cristo La Encarnación Es Nuestra Razón Para Esperar Nuestra Nuestra Íntima Conexión Con Jesús Y El Fundamento Del Sentido De Nuestra Vida Lo Que Quiero Decir Con Eso Es Que A veces Hay Católicos Y Hay También Cristianos Protestantes Y Para Ellos Todo Está En La Pasión Y Yo No Estoy Quitando Nada A La Pasión Pero Lo Que Estoy Diciendo Es Que Más Profundo El El Misterio Que Abarca Todo Que Incluye La Pasión Y La Resurrección Y Todo Lo De Más Es La Encarnación La Encarnación Es Motivo De Agradecimiento Constante Jesús Gracias Gracias Por Compartir Tu Naturaleza Divina Conmigo Gracias Gracias Por Hacerte Uno De Nosotros Gracias Porque Porque Con Tu Con Tu Encarnación El Padre Nos Ha Adoptado Con Hijos Somos Hijos Adoptivos Precisamente Porque Formamos Parte Del Hijo Eterno De Dios Y Por San Pablo Siempre Habla De Adopción La Adopción Somos Todos Hijos Adoptivos El Padre Solo Tiene Un Hijo Solo Un Verbo Eterno Que Procede Eternamente Del Padre Pero Nosotros Somos Hijos E Hijas Adoptivas Porque Formamos Parte Del Cuerpo Místico De Ese Jesús De Ese Verbo Eterno Que Es Hijo Natural Del Padre Mi Oración Favorita De La Misa Es Una Profunda Reflexión Teológica En La Encarnación El Sacerdote Las Recita En Silencio O En Voz Baja Mientras Prepara El Agua Y El Vino Por El Misterio De Esta Agua Y Este Vino Haz Que Compartamos La Divinidad De Quien Se Ha Dignado Participar De Nuestra Humanidad Y El Sacerdote Lo Dice Cuando Él Mezcla Cuando Él Mezcla El Agua Con El Vino Y Esa Mezcla De Dos Sustancias Diferentes Representa La Mezcla De Naturalezas Que Experimentamos En El Verbo Encarnado Eso Es Lo Que Significan Estas Palabras ¿Verdad? El Agua Y Vino Combinados Y Una Vez Combinados Si Hacen Uno ¿Verdad? Pones Una Gota De Agua En El Vino Ya No Ya No Encuentras La Gota Ahí Está Y Jesús Hizo Lo Mismo ¿Verdad? Él Como Un Océano Absorbó Asumió Nuestra Naturaleza Que Es Como Una Gota Y Gracias A Eso Hay Esta Mezcla De Naturalezas Esta Unión Con Dios Que Es La Meta De Nuestra De Nuestra Vida De Nuestra Existencia Es Unión Con Dios No No Seremos Dios No Quiero Decir Eso Por Supuesto Que No Pero Pero Seremos Uno Con Él Y En Cada Sacramento Que Recibimos Nos Hacemos Cada Vez Más Uno Con Él Nos Hacemos Cada Vez Más Divino Porque Él Es Humano Yo Espero Que Esta Clase Que Ha Sido Bueno Un Poco Larga Les Haya Servido Sobre Todo Para Que Para Que Aprecien Con Más Gratitud O Con Con Una Nueva Perspectiva Este Misterio Tan Profundo Que Vivimos Como Cristianos Que Nos Da Sentido A La Vida La Vida Es Vida En Jesús Vivimos En Cristo Estamos Unidos Con Él Y Cómo Puede No Tener Significado La Vida Así Verdad Cómo No Puede Tener Significado La Vida Más Oculta La Vida De Una Persona Que Tiene Cáncer Avanzado O Una Persona Que Ya No Tiene Uso De Los Brazos Ni Las Piernas Que Nada Más Ahí Está Respirando Tiene Valor Porque Esa Persona Es Parte De Cristo Cada Respiro Que Hace Puede Ser Un Acto Santo Porque Jesucristo Respiró Y Jesucristo Hizo Santo Cada Actividad Humana Porque Nos Hizo Uno De Nosotros Es Tan Grande Este Misterio Que Podemos Rezar Y Contemplar El Mismo Misterio Todos Los Días Y Nunca Se Nos Acaba Siempre Hay Algo Nuevo Y Siempre Una Vez Más Cada Vez Que Recordamos La Encarnación Cada Vez La Respuesta Es Igual Gracias Dios Gracias Gracias